¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos, os toca falar da SD Compostela, no noso programa de deportes, o Compostela que volveu pinchar o domingo pasado no campo do Avilés, está un so punto do posto de promoción de descenso. Os imos falar cun dos jogadores da SD que nos acompaña aquí no plató. Falamos con Julen Alustiza. Julen, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Silvia, buenas tardes. Lo he dicho bien, ¿no? Alustiza. Alustiza, sí. Que llevamos casi toda la temporada diciendo Alustiza y ya nos hemos enterado que decíamos mal. Sí, bueno, la situación, pero bueno, no importa, no te preocupes. Bueno, ¿cómo estás viviendo la situación? Como decimos, el Compostela, el equipo está a un punto de ese puesto de promoción de descenso, a muy poquito de los puestos de descenso, no se esperaba a principios de temporada esta posición tan baja en la tabla. ¿Cómo lo vivís en el grupo? Bueno, pues no es fácil, no solo por la posición en la que estamos, sino por la dinámica en la que llevamos, ¿no? Diría yo que eso es un poco lo más complicado, que no conseguimos enlazar buenos resultados, conseguimos puntuar seguido y eso al final es lo que te da confianza. O sea, si consigues enlazar un par de partidos y, pues esa, ¿no? Cambiar un poco la dinámica, pues sí que yo creo que se afrontaría de distinta manera y no nos fijaríamos tanto si estamos decimoquinto, decimocuarto, sino es la dinámica y el equipo está seguro de que si conseguimos una dinámica buena, pues vamos a ver todo de distinta manera y yo creo que tenemos confianza en nosotros, sabemos lo que hacemos y yo creo que saldrá bien la cosa. Lo malo de esto es que se va pasando el tiempo, ¿no? Y uno está esperando, porque siempre se repite, y sobre todo el entrenador y desde el club, que el equipo trabaja bien, que no juega mal, pero lo malo son los resultados. Pero lo malo también es que el tiempo pasa, los resultados positivos no llegan, sobre todo fuera de casa y no sé si ya empezáis a tener un poco de presión, a pesar de que dais buena imagen. Yo creo que lo importante es eso, mirar un poco la situación, no tener, como he dicho, pues un poco de respeto, no tenerle miedo tampoco, y al final siempre se dice que el tiempo pone a cada uno en su sitio, entonces yo creo que si seguimos trabajando bien, suena ya atópico decir, seguir diciendo, seguir diciendo, pero bueno, el equipo está trabajando bien, y yo creo que yo veo posible esta remontada, ¿no? El levantar un poco el vuelo y conseguir a remontar el camino, conseguir el buen camino, y yo creo que, como te digo, yo lo veo posible y la situación no la veo tan crítica como parece desde fuera. Bueno, ¿y cómo se llevan entonces los entrenamientos el día a día en el grupo? ¿Tenéis buen ambiente a pesar de esos comentarios que rodean siempre al equipo por culpa de esos malos resultados? Claro, al final siempre escuchas comentarios del exterior, pero lo que tienes que intentar es evadirte un poco y tomarte el día a día pues dentro de, pues sin perder, hay que seguir estando alerta y un poco vigilando la situación, pero siempre con alegría, ¿no? Siempre hay que verlo con un punto autismo porque si no sería imposible remontar, y el día a día pues es difícil, hay que trabajar mucho, cada uno cada vez pues hay que ganarse también el puesto, ahora pues estamos recuperando gente a las lesiones, y bueno, no es fácil y sobre todo cuando estás en un equipo que te encuentras en esta situación, pues siempre es todo un poco más difícil, pero yo creo que apoyándonos unos a otros, yo creo que saldremos adelante. Pues hablando de puestos y de ganarse el puesto, tú empezaste bien, empezaste jugando, luego ya saliste de esa convocatoria y ya tuviste esa lesión que te cortó un poco la trayectoria, así que no sé cómo viviste toda esta situación en el Compostela, ahora ya estás recuperado, supongo que estarás trabajando a tope para que Freddy vuelva, a confiar en ti, pero ¿cómo viviste todos estos meses? Pues en el primer momento con la llegada pues fue todo muy positivo porque de hecho a mí el que me quiso traer pues era el míster y puso plena confianza, y de hecho desde el primer partido en que llegué ya empecé a disputar minutos en Marino Luanco, luego ya con el Avilés unos minutos y ya el tercer partido ya casi enseguida pues pude disfrutar de la titularidad ante el Rijuelo y luego pues vinieron pues a un bajón mío, bueno al final siempre hay jugadores que merecen más que otros y no tuve la suerte de seguir disputando minutos y luego sí que llegó el tema de la lesión que bueno no fue un día puntual en un momento sino que fue algo que fue más que todo un mes que estuve arriba y abajo que no podía entrenar a tope y al final llegó llegó un momento que no pude continuar y hicimos resonancia y vimos que era rotura de menisco y ahí fue pues un poco el peor momento digamos de la temporada porque era cuando físicamente ya mejor me encontraba y llegase ahí cuando es algo un poco externo, las lesiones siempre es algo que es que bien forman parte del fútbol pero es no se puede evitar entonces llegó el momento ese que se cortó un poco mi que ya estaba un poco lanzado y entonces pues eso es un poco lo que lo que me cortó un poco el ritmo y ahora pues ya después de un mes de la operación la verdad que me encuentro bastante bien no pensaba que iba a recuperar tan rápido y ahora pues a total disposición del míster. Estarás ahí haciendo números a ver si puedes volver a entrar, no sé si la situación ayuda o te empeora un poco para entrar en el equipo. Pueden ser un poco las dos cosas ¿no? Porque si las cosas están saliendo mal con unos jugadores quizás apueste por hacer una renovación o al revés que ya esté la cosa tan complicada que no puedas tener sitio. Sí, yo creo que es algo intermedio entre las dos. Al final cuando los momentos están difíciles también es difícil abrirse hueco y por otra parte yo creo que el entrenador confía mucho en la estructura del equipo que tiene del año pasado ya y bueno de hecho los demás jugadores también confiamos en que la base que tenemos del equipo que viene ya del año pasado pues claro es difícil hacerse ahí un hueco pero bueno yo tengo esperanzas yo confío en mis posibilidades y bueno como he dicho antes en tiempo dirás y bueno a ver si me puedo abrir ahí un caminito. Nos explicabas que era precisamente el técnico Freddy quien se había fijado en ti quien te había pedido para el equipo y tenemos que recordar que es que tú vienes del San Juan un equipo navarro y que fue uno de los rivales del Compostela en la fase de ascenso de la temporada pasada en la fase de ascenso a segunda B. No sé cómo recuerdas esa fase y cómo recuerdas los partidos contra el Compostela. Pues esa fase fue pues un cúmulo de sensaciones ¿no? Primero por nosotros estábamos pues en una euforia porque al final el equipo que teníamos en San Juan pues era más bien no un grupo de amigos pero sí que era pues es de otra categoría a otro nivel entonces pues nosotros vivimos más que todo la experiencia pues para disfrutarla para pues para vivir el momento aprovechamos a conocer Santiago y luego llegó el partido de vuelta allá que fue cuando di un poco el di un poco la vuelta a mi vida ¿no? porque de estar jugando contra el Compostela un equipo histórico y bueno ya estábamos derrotados, estábamos eliminados y joder de repente que te aparezca el entrenador del Compostela y que te haga esta proposición ¿no? de ofrecerte venir aquí a Santiago a vivir a aprovechar esta experiencia a conocer esta categoría, este mundo y fueron un momento muy clave porque fueron de unas sensaciones de euforia por alegría ¿no? por satisfacción del año que hemos hecho a joder ahora otro momento totalmente diferente cambiar, cambiar de vida, cambiar de rutina y todo pero bueno sobre todo muy gratificante. Fue en ese momento entonces ya cuando el entrenador te lo dijo a ti directamente entonces ya en esa fase ¿no? Sí, en el partido de vuelta me cogió a mí el míster a la cabra de partido, estábamos saludando ya a los jugadores de Compostela y él me dijo, me comentó si estaría dispuesto a venir, fue lo único que me dijo ¿estaría dispuesto a venir? y yo le dije hombre por dispuesto por supuesto ¿no? ¿quién no va a estar dispuesto a la Compostela? y luego hablamos, charlamos cinco minuticos después del partido, nos intercambiamos los teléfonos y ahí se quedó y luego sí que es verdad que pasó todo el verano que no no supe nada porque bueno aquí también estuvo probando más gente y tal y ya cuando quedaban tres cuatro días para para cerrar el mercado de fichajes me llamó y oye ¿vienes? ¿lo tomas o lo dejas? y yo decidido dije lo tomo. O sea no te lo pensaste mucho ¿no? fue decir sí sí voy. Sí hombre yo creo que era una oportunidad perfecta con 21 años después de haber jugado en tercera Navarra en además de pues sentirme partícipe de esa liga ¿no? porque yo en el equipo de San Juan la verdad me sentía bastante una pieza bastante importante y y por qué no probar esta categoría ¿no? este salto este mundo el un poco más profesionalismo ¿no? y yo creo que había que tomarlo. Tus compañeros del San Juan en ese momento en el que tú les comentas oye pues el entrenador del Compostela me ha dicho esto ¿cómo se lo toman? ¿sería una euforia colectiva ahí o no sé? Sí entre euforia y un poco mofa porque de estar jugando ahí ya pensando en irnos de vacaciones y tal y joder te ofrecen ya prácticamente un contrato no así como quien dice y y bueno pero sobre todo ellos muy contentos y y yo muy agradecido ¿no? a ellos. ¿Y cómo fue tu llegada? Ese primer momento en el que vienes aquí te tienes que integrar en este grupo en una nueva categoría tú muy jovencito como decías con 21 años ¿cómo recuerdas el momento? Pues mi llegada fue un poco sobre todo las dos primeras semanas un poco espectante ¿no? ir a ver viendo cómo pasan las cosas cómo actúan los compañeros cómo pues conocer un poco la situación y pues poco a poco ir integrándome y la verdad que ha sido para ser lo dije también en una entrevista que para ser un mundo así de profesionalismo un poco más serio ¿no? diría yo que me parecía todo bastante cotidiano el ambiente la forma de trabajar y todo muy ameno entonces fue muy sencillo ¿te sonaba alguna cara de algún jugador decir a este le di yo una patada ahí en el partido? Sí bueno ya tuvimos tuvimos algún riz y razi y bueno si tendría que decirte tendría que decirte que con Diego Peláez Diego Peláez yo creo que se acordaría bastante de mi cara porque bueno en el partido en San Juan tuvimos un lanzadillo en el partido un poco Y ahora sois vecinos además de compañeros de equipo ¿no? Sí bueno al final esos son bajes del oficio ¿no? como que dicen pues que al final son un riz y razi y razi y luego eso queda nada Bueno o sea que te adaptaste perfectamente estás integrado en el grupo bien ¿no? Sí 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 ¿Y cómo están siendo los entrenamientos? porque yo te iba a preguntar y tú ya me contaste un poquito antes de empezar el programa que lo habías pasado un poco mal con la intensidad o con el nivel de exigencia de los entrenamientos entonces te quería preguntar cómo fue ese salto de venir de un equipo como tú dices del San Juan que a lo mejor no era tan profesional que erais más como un grupo de amigos y saltar a un equipo como el Compostela que los entrenamientos pues son más fuertes supongo Sí pues lo que he dicho las dos primeras semanas un poco expectante viendo un poco y sí que se notaba la intensidad pero bueno la forma de trabajar del equipo y con el entrenador pues es muy amena todos son ejercicios con valor entonces pues por mucho que fuese fatigante pues era más entretenido pero luego ya a partir de la segunda semana como te hemos hablado antes pues me exigían algo más del fútbol sino que era el tema físico que era estar en unos valores en unos parámetros de condiciones físicas y esa exigencia sí que pues eso ha sido quizás lo más difícil de llevar ¿no? el acostumbrarte los dos primeros meses a cambiar hábitos cambiar pues las dietas el hacer un sobreesfuerzo por las tardes pero bueno yo creo que como te he dicho al final te reconforta te sientes mejor luego contigo mismo en el campo y dentro de pasarlo mal pues luego tiene una recompensa importante bueno ¿qué te dijo tu abuela cuando te vio? ¿qué pensó dónde te habían mandado? pues mi abuela recuerdo que cuando hice una visita y la fui a ver y me dijo pero oye ¿qué han llevado? ¿a jugar a fútbol o a hacer la mili? pues claro había pegado un cambio físico y sobre todo en la cara se notaba que se me había afilado mucho de perder peso bueno entonces tú corroboras que en el compostela trabajar se trabaja bien y se trabaja seriamente aunque con esa parte amena que tú dices pero sí que sí hay exigencia ¿no? no es tampoco venir a pasear no hombre no, todo tiene su exigencia y siempre hay momentos de mofa, momentos más a menos, momentos de trabajar, momentos de sufrir y yo creo que hacer un buen conjunto de todos esos aspectos pues es lo que te puede llevar a hacer las cosas bien y pues a nosotros nos falla algo que suele ser más que todos los partidos que pues no termina encajar la pieza pero una vez que encaje yo creo que va a ir bien la cosa bueno para estar plenamente feliz con esta experiencia en el compostela solo faltaba que no fuese así la trayectoria ¿no? tan impicado a ver si se puede recuperar y puedes disfrutar más de la categoría y del compostela sí bueno está claro que si fuésemos en una trayectoria más ascendente y con mejores resultados pues todo sería más optimismo y ver las cosas mejor pero de todas situaciones se aprende yo creo que hasta a todos los jugadores que he formado en la plantilla nos va a venir bien una situación así para aprender, para saber cómo darle la vuelta, para buscar soluciones y en mi opinión hay que verle el aspecto positivo que va a ser ese que nos va a formar como jugadores, al míster también y al final si lo sacamos adelante va a ser muy reconfortante bueno pues muy buena conclusión seguro que te va a ayudar mucho espero que ayer te celebrasen bien tu cumpleaños porque decíamos que llegaste con 21 pero ya ayer cumpliste los 22 aquí en Santiago no sé si tus vecinos que vivís todos ahí que le llamamos nosotros el clan Galanas no sé si lo celebraste bien sí bueno estuve con un par de compañeros y la novia un compañero hicimos una cena bastante tranquilos en casa y bueno al final lo que importaba era reunirnos un rato echar unas risas y bueno y concluir un día pues no la verdad que yo no soy muy de celebrar pero bueno al final siempre se agradece una visita y muy bien muy contento pues Julen muchísimas gracias por venir aquí que sigas con esa actitud positiva y a ver si se contagia a todo el equipo y a los resultados que es lo que hace falta muchas gracias y nos vueltamos mañana con más deportes gracias por atendernos gracias por ver el equipo y a todos los resultados que es lo que hace falta